Cuando empecé, la gente en ese tiempo criticaba mucho el autotune, demasiado, así. Me acuerdo que en ese tiempo igual, jeite, Ancaleta, El Pablito, a Nación Tris, y lo mío también, o sea, lo mío ya no, en verdad, ni escuchaba, así. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fermandois. Hola a todos, bienvenidos al capítulo Leer el Trapo. En este episodio intentaremos descifrar esta música que nos fascina, llegada de Atlanta, Estados Unidos, pero asentada fuertemente en Chile y el resto de Latinoamérica. El trap se ha consolidado como uno de los géneros musicales más productivos en el país, y sus artistas son los chilenos y chilenas más escuchados en YouTube y Spotify. Chris MJ, por ejemplo, en gran parte gracias a su éxito Una Noche en Medellín, marca 17,4 millones de oyentes mensuales en la plataforma. Polima West Coast, 16,2, y Paloma Mami, cerca de 10 millones, según datos de Chart CL. Además, se han presentado en el Festival de Viña, en el caso de Chris MJ, como invitado por la multiéxitos colombiana Carol G. Es de las pocas veces en la historia que Chile exporta música en cantidades significativas. Entonces, ¿qué hay en el trap? ¿Qué llevó esta música robótica, marginal, extraña a este podio? No sé si en este capítulo responderemos a estas preguntas, pero sí discutiremos sobre sus orígenes, sus historias y sus relatos, con Ignacio Molina, autor de la historia del trap en Chile, Matías Hermosilla, conocido como profesor ternura, doctor en historia y experto en cultura popular, y el trapero digital emo, Gremlin Shorty. Incluimos también la voz de la periodista musical Javier Atapia, que nos introduce en el trap femenino y de las disidencias. En primer lugar, le preguntamos a Matías, ¿por qué analizar el trap en Chile? Empezó a fascinar a mí lo que significa la música urbana como elemento de análisis y de política, casi, ¿no? Casi un proyecto cultural y político que se ha generado desde las bases, y cómo eso, yo creo que es lo que, obviamente el ritmo, la letra y todo eso, el imponer, porque culturalmente hablando, si vamos a la historia como de la cultura pop chilena en general, Chile no le ha aportado nunca al mundo música bailable. Hemos aportado cantantes de bolero como Lucho Gatica, hemos aportado cantantes como de un tipo de balada muy particular, que es lo que hacían, por ejemplo, los Ángeles Negros, ¿no? Pero Chile no ha aportado, obviamente, este Chico Trujillo y cosas, pero son como esporádicos. Pero Chico Trujillo es más como alguien que adopta como cumbia colombiana, la basta Chile, pero es como... Sí, y incluso, yo más caso, habla de la tradición musical chilena, es decir, ellos venían, incluso ellos venían antes del SCACO, en la Floripondio, entonces había otra línea en ese aspecto, como de formación, ¿no? De construcción de cómo se hacía la música, y claro, es como curioso y exportable, pero es un caso, no habíamos exportado como una especie de pedazo de un género. Yo, como un poco en juego, un poco en juego y un poco en broma y un poco en serio, yo hago estas cosas de que leo reggaetón como poesía, pero un poco en broma y un poco en serio, en el sentido de decir, esta es la poesía de la gente popular, ¿cachai? Estas son las letras que la gente analiza, y es lo que la gente escucha, entonces hay que meterse a entenderlo como poesía, ¿cachai? Como un texto que la gente consume y es lo que la gente dedica, es decir, por mucho que a algunas personas les gustara, no sé, a lo mejor no van a llegar a Enrique Lin las canciones, ¿cachai? Pero al final del día es el tipo de mensaje que la gente consume, es la poesía popular de las personas. Y es... No, pero digo, ese es como ese camino de diálogo, es algo que a mí me importa mucho, que es que lo popular como tal, y lo que está manifestado en estas canciones o en eso, es como la gente ama, como la gente odia, como la gente se ríe. Estas canciones te muestran un poco cómo la gente ve el mundo, ¿cachai? Cómo la gente vive el mundo. Y cómo viven los sentimientos. Para ilustrar las maneras en las que se puede leer la música urbana, Matías expone su tesis sobre el éxito de Marcianeque, que en 2021 rompió récords en Spotify y YouTube, y su relación con el estallido social en Chile y la posterior pandemia. Yo tengo una tesis sobre Marcianeque, que es la explorada en algunas cosas, que yo hablo, viste que el concepto de la pandemia, del inicio del estallido social era la evasión. Entonces la idea de que había esta evasión, entonces evadir, no pagar, otra forma de luchar, como un símbolo de evadir, evadir el pago, evadir al Estado, hacer esta reacción. Después con el estallido social todo fue político, entonces ya no era evadir, era responsabilizarse. Responsabilizarse, pasar del evadir a tomar la responsabilidad y seguir luchando. Luego la pandemia empieza a hacer que toda la música que la gente escuchaba, incluso para el disfrute, fuera política. Entonces eso, en un momento de encierro, de presión, de tensión, hace que la gente empiece a buscar referentes nuevos que te inviten ya no a comprometerte, sino a evadirte de nuevo. Y esa segunda evasión, simbólicamente la representa Marcián Equis, que es finalmente la invitación a evadirte de estar encerrado en tu casa, a evadirte de las responsabilidades, a evadirte con las drogas duras, a evadirte en todos los sentidos. Entonces la invitación a evadir esta segunda realidad, entonces como esta segunda evasión, de la evasión a la evasión, por eso que es perfecto. Y también quizás está como alimentado por la nostalgia del carrete, de la gente, de la fiesta. Y un poco, si te fijáis, obviamente ahora han ido mejorando de nuevo los números de Marcián Equis, pero su pic fue ahí. Sí, absolutamente. ¿Cachai? Él era el número uno del 2021. El número uno, indiscutido. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque eran, todas sus canciones hablan sobre eso y reaccionaban a eso y eran el símbolo de esa, como decís tú, la nostalgia y esa, la fiesta clandestina, el escape, todo. Sí, después vino la nostalgia por la ex, con Polimá, Pailita. Claro, y que tiene que ver con el cierre, que yo creo que también responde mucho a la pandemia, que es, las relaciones se hicieron tan intensas, tan de vida cotidiana, intensa, que, finalmente, estas canciones de Pailita, de Polimá, te invitaban a, probablemente a relaciones que se rompieron en pandemia. ¿Cachai? Que no funcionaron en la tensión de la pandemia. Por eso no es tan extraño que salgan estas tantas canciones de desamor post-pandemia, si he subido la tasa de divorcio, si finalmente ese es el cierre, es como, te está mostrando cómo en la tensión interna de las relaciones existe eso y después que uno termina esa relación que se vivió con tanta intensidad, probablemente en los años de pandemia, empieza este proceso posterior de decir, chuta, aquí estoy ultra solo, ¿Cachai? Baby, ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tan fría, dorada? Deja de mirarme así, sé lo que me vas a decir. Bueno, yo soy Gremlin Chori, artista, bueno, no sé si decirme productor porque, bueno, me produzco yo mismo, pero sí, no hago beats. O sea, como, lo que yo principalmente hago es como componer letras y, nada, sí, trabajo con harta gente, pero lo que hago yo, mi rol es cantar. Desde Vallenar, Gremlin Chori propone un trap distinto, con narrativas más íntimas y sonidos más reflexivos. Es descrito por el podcast especializado en microtráfico como Digital Emo y mientras que en Chile se mantiene en el under, a pesar de sus interesantísimas propuestas musicales como el álbum Acto de SoundCloud, ha levantado el interés de productores en España y México. Le preguntamos cuáles son sus referencias musicales para crear su música. Yo creo que como la más importante sería como Lil P. Lil P me ha influenciado harto como en decir que como lo que yo quería como formar, o sea, quería rapear sobre un beat con guitarra eléctrica y nada. Como algo, cambiar un poco como esto del rapero, así como soy calle, vivo esto, como ¿me entendís? Como cambiar un poco eso. El molde. Cuando empecé, la gente en ese tiempo criticaba mucho el autotone. Demasiado, así. Me acuerdo que en ese tiempo igual hate te dan caleta al Pablito a Nación Tris y lo mío también, o sea, lo mío ya no, ni escuchaba, así. No sé, pero siempre lo vi como el futuro, o sea, como ya lo ves como los pedales de distorsión, hay gente que lo, o sea, había grupos punk que ocupaban distorsiones en las voces, o no sé, los talbox, que son como, todas esas cosas de como distorsión de voces siento que es como futurista. Me gusta eso, como que no, nunca me desagradó. En lo personal, yo me declaro un extraño caso de fanático tardío del trap. Comencé a escucharlo recién hace un par de años, a mis 30, probablemente por la nostalgia resultado de mis tres años viviendo en el extranjero, que me acercó al trap y a la música urbana chilena. En el camino me encontré con el libro Historia del Trap en Chile, de Ignacio Molina, un relato oral que reúne a casi todos y todas las protagonistas de la escena en el país. A su autor lo sometemos a quemarropa a la pregunta de ¿qué es el trap? Mira, hay respuestas puristas que a mí no me gustan, como Super Fumer o de los más dogmáticos o de los separatistas que te dicen que esto no es trap y que esto sí. Y yo creo que en Chile nadie puede decir que es trap porque el trap es una copia de algo de Estados Unidos. Entonces, primero, aquí nadie inventó nada. aquí ningún grupo se puede apoderar de lo que es el trap porque lo que ellas denominan trap como trap es una adaptación de algo que venía del sur de Estados Unidos. Entonces, no pueden ser dueños de la verdad. Por otro lado, si tú me preguntáis de esa forma, no sé, de una forma académica, el trap son dos cosas, un estilo de vida y también un estilo de música. Y lo que pasaba era como estilo de vida, tenía que ver con los jóvenes que, sobre todo de Atlanta, que cantaban, tal como siempre lo ha hecho el rap, las cosas que vivían y que hacían y en ese momento estos jóvenes comentaban y hablaban de situaciones ilegales que tenían que hacer para salir adelante. Y eso, la diferencia principal quizá con el rap es que las bases del trap son completamente electrónicas. Están hechos en sintetizadores que son realmente programas bajados de internet. No es que sean sintetizadores como lo entendemos como la 80. En cambio, el rap tiene bases que son más orgánicas. Hay samples de saxofones, de bajos, de baterías de jazz o de solo o de disco. No, el trap es un sonido oscuro con un 808 supermarcado con los bajos reventados con el hi-hat que ese ruido y con armonía minimalista un sonido medio oscuro en un comienzo. Eso era el trap y lo otro que tiene el trap que también lo tenía el rap incluso el pop que pero el trap es como algo que no puede faltar aunque sí se puede hacer trap es que los cantantes ocupan el autotune como instrumento estético. Se dice que el autotune es porque no saben cantar y cantan mal y puede ser pero no, es más que nada la parte estética como para darle un tono pos-humano encuentro. A Charlie García le dan el premio Gardel o algo así Charlie García dice muerte al autotune y después Duki le hace una entrevista y él dice bueno Charlie García es un monstruo tiene oído absoluto lo más grande dice bueno yo uso autotune porque no tengo de otra porque no canto bien porque no lo hago porque entonces al final hoy en día es suplir una falta de capacidad musical sin miramientos es decir que eso no te limite a ser quien quieres ser que eso no te limite a comunicar el mensaje que tú queres comunicar ¿cachai? y eso no quita que sea exitoso que pueda llegar a generar esa reacción y ese acceso a la audiencia es decir la audiencia del mundo del reggaetón el trap y la música urbana en general es es como no enjuicia eso ¿cachai? el trap chileno se caracteriza fuertemente por la autogestión en sus orígenes y por el trabajo colaborativo de artistas productores y beatmakers al ser una música fundamentalmente electrónica la autoproducción es posible gracias al alcance de las tecnologías y a la voluntad de sus primeros protagonistas Ignacio Molina por ejemplo resalta la historia y labor del productor VH el virus hay un beatmaker que es el que cierra la primera edición del libro que se llama VH el virus VH el virus era un joven de 15, 16 años que jugando a la pelota conoció a Pablo Chile por un amigo en común que él fue el primero a grabar a Pablo Chile en un estudio fue el primero que le dio una mano en esa época grababan temas que subían a SoundCloud del año 2015 2016 y siguieron trabajando siguieron trabajando siguieron trabajando hasta que Pablo hizo conexiones con el mismo John Biff que hablamos de la bendición en España con Duke en Argentina le estuvo apoyando a todo eso en el primer Pablo de Chile como el que llega hasta My Blood pongámosle y la figura es súper importante y hay una frase que me quedó muy grabada que en un momento él cuenta que su primer mezclador lo compró vendiendo unos juguetes que era como un autito contra un remoto y después cuando cierra el libro que si alguien fue atento a la lectura él te dice pero no soberbiamente sino que hablando de su éxito que él ahora tiene dos autos que se hizo un estudio que ayuda a su casa y todo gracias al éxito que tuvo como productor en este punto es importante introducir a la figura quizás más compleja del trap chileno hablamos de Pablo Chile que con sólo 23 años se ha transformado en uno de los artistas más influyentes a nivel nacional teniendo colaboraciones con artistas de la talla de Bad Bunny Young Beef y Miss Nina su influencia no sólo musical sino que también trasciende a temáticas políticas y sociales su canción Facts lanzaba poco antes de la visita del Papa a Chile en 2018 se convirtió en uno de los ícones del estallido social chileno de octubre de 2019 con frases como ¿Quieren saber por qué hay corrupción? Senadores ganando más que un profesor ¿Tantos millones para ver ese papa? Los pobres no comen con una oración o El otro detalle es que hay más pasta base en la población que libros en un colegio Antes quería ser Pablo Escobar Ahora sólo quiero ser alguien mejor Ha fundado además la coordinadora social Shishi Gang agrupación surgida en Puente Alto que se define como plataforma de solidaridad mutua y gestiona ayudas en contextos marginalizados como poblaciones campamentos y tomas en diversas comunas de Santiago Gremlin Shorty tú que produces tus propias canciones nos puedes contar cómo es el proceso de producción y escritura de una de ellas Generalmente hay con gente que trabajo de repente saco un beat de internet y escribo sobre el beat después le envío la capela a algún amigo y que me haga un beat distinto o me me raga el beat pero generalmente como que escribo con con una pista como va a tener una referencia al sonido que quiero lograr Matías Hermosilla leyendo críticamente estos modos de producción del trap entrega su análisis sobre las implicancias políticas y culturales de esto pensando que muchos de estos cabrón no tienen la posibilidad de tomar curso o comprar primero el instrumento y empiezan a entrar en eso y luego se van sofisticando que es como es lo que pasa con todos los fenómenos de la música popular en general cuando la gente juicia las letras yo siempre les digo así como bueno es lo que pasaba es decir los tangos de principios del siglo XX hay unos que se llamaban Anita B y busca la vaselina ¿cachai? no era como no era no había una había era realmente una dinámica porque es popular del margen cuando parte siendo ¿cachai? entonces es una forma es como la gente se expresa en un espacio de comunidad muy específico y de identidad muy específica que es un hablar de casa es un hablar de calle es un hablar de esos espacios entonces no hay un juicio muy valorativo y moral ¿no? en la disquisición de esto pero bueno yo creo que esa es una de las grandes problemáticas que tienen que ver con que ellos se han tenido que organizar políticamente desde ellos mismos que eso ha sido lo interesante yo creo que esa es la gran diferencia que pasa en Chile contra los fenómenos de Argentina de España que tiende a ser más hacia la música y hacia la industria musical en el caso chileno bueno y por Pablo Chile yo creo que es como esa figura ancla que arma esta coordinadora social la coordinadora social Chichigán que está liderada por Matías Toledo que tiene un rol social literal de ir a los lugares de financiar ollas comunes de generar redes de apoyo de ir a apoyar a municipios a diferentes partes partes en Puente Alto pero cada vez más este movimiento empieza a crecer y los demás artistas empiezan a encontrar en este modelo una forma de ver cómo retribuir a sus propias comunidades que eso es algo que es muy raro que es muy raro porque porque en general un artista de este tipo de música sale de su de su villa de su población de su espacio como identitario y crece nomás y en realidad nadie lo cuestiona porque claro creció por su por su éxito pero no la gente no lo está no lo no lo está analizando en función a a que ellos tengan una nadie se les pide como por decirlo de alguna forma convicción social ¿cachai? y eso es lo que antes del estallido social ya tenía este movimiento el caso chileno es un caso que parte de autogestión y de organización de estos cabros de que hacían una fiesta trap house exactamente hacían su trap house y hacían una fiesta y invitaban a lo entre ellos y ellos mismos vendían la entrada después actuaban iban 20 personas 30 personas y de ahí empezó a pasarse la voz a pasarse la voz y de repente había una figura que era hay dos figuras que fueron un poquito como como pioneras pero que hoy en día están un poquito fuera de la escena que son C.A.S. y Drevkila que tenían como este como tránsito entre el rap y luego pasaran un poco a esta música media reggaetonera y se saca este disco que que gana la primera vez que le dan un pulsar a música urbana que tiene hay una conexión que se va ampliando y se va generando como un vínculo muy fuerte de hacer una escena y que en el caso chileno a mí lo que me impresionó es que un grupo como el Quilapayún y el Inti Yemani el Inti Yemani histórico además estuviera estuviera como abierto a hacer esta colaboración con Pablo Chile que creo que habían hecho más canciones que no han salido no sé si han salido alguna vez pero pero me acuerdo haberlo hablado con Carrasco con Eduardo Carrasco y decir eso como que ellos estaban abiertos a construir cosas nuevas a innovar entonces al final es interesante que una banda que podría ser lo boomer de lo boomer lo anticuado de lo anticuado se abre a estilos nuevos y se abre a dialogar con estas generaciones sin ese prejuicio de clase que es muy interesante que existe y yo creo que existe particularmente en la izquierda chilena en la izquierda chilena generacionalmente hablando me refiero a la izquierda chilena del mundo del frente amplio que tiene todas digo que tiene todas tiene todas las de poder hacer como como relaciones con este grupo de gente sin el miramiento moral de una izquierda tradicional y yo creo que en eso ha sido un fallo grande del gobierno no en el caso del gobierno en específico pero sí de la coalición como que la izquierda como más renovada no ha sabido mirar bien cómo encontrarse con esto con esto con esta forma de visión progresista de la sociedad que que responde a una identidad local y una identidad del espacio real del chile real ¿cachai? una forma de manifestación cultural del chile real el trap suele ser criticado por sus constantes referencias a la calle a la droga a la delincuencia y al sexo lo que aprendemos sin embargo leyendo sobre ello las historias de sus protagonistas y las letras de sus canciones es que esas referencias no son banales ni mucho menos una glorificación de la violencia sino que expresan una forma de ver la vida y de construirse con los elementos que a estos artistas les tocó vivir el relato para Matías Hermosilla incluso habla de la mentalidad de superación de sus protagonistas sin dejar su origen de lado que el Jordan 23 que una persona que delinquía que abiertamente venía de ese mundo y que sale de eso y que por un lado pone una nueva forma de cantar donde ya ni siquiera trata de cambiar y modificar la forma en la que canta sino más bien trata de imponer ese vocablo vocablo popular popular reviviendo frases que no sé por ejemplo conceptos como Diuca que hizo una cosa que se dejó de usar en los 80 ¿cachai? entonces o tengo Penedol para tu estrés claro ¿viste? entonces ¿cómo tenemos? ¿cómo empiezan a existir a ese King Savage? ¿pero cómo empiezan a aparecer? yo creo que Jordan 23 representa eso además que por ejemplo él se refiere a los niños como los pelos choclitos cuando yo quiero que los pelos choclitos no delincan ¿cachai? entonces él te habla de una realidad que es la que él vivió y en la que él existía ¿cachai? pero no como desde una aunque no desde una perspectiva evocativa de eso sino más bien decir yo fui a esto ¿cachai? lo represento y no puedo escapar de que represento eso pero en su discurso es siempre como yo quiero que los cabros salgan yo todo mi equipo son gente que yo saqué de la delincuencia entonces es un proceso bien interesante de construcción de personaje de construcción de discurso y de forma de representar y de analizar un poco la sociedad en general leyéndola ¿cachai? desde el punto de vista de que la música representa esos momentos ¿cachai? las canciones que hemos comentado hoy día son canciones que representan la pandemia el estallido social que representan la post-pandemia que representan también ese mundo marginal y el salir de ese mundo marginal ¿cachai? la reivindicación de una forma y también una persona que te habla de las pistolas de todas esas cosas también es capaz de reivindicar esa forma de haber vivido o haber aceptado que la vive pero un poco tratar de con sus acciones más que con las canciones en específico hablar sobre este elemento de que hay que superar esa etapa y que hay que trabajar por salir de ese espacio no hay que olvidar que hay otra música standard que todavía existe que tiene que ver un poco con el trap y que si bien algunos artistas repiten esos clichés de hablarte siempre de lo mismo del Tucci del Tucci de la Codeína de la Glock del Ferragamo Gucci Valenciaga hay otros que te están contando otras historias más personales que es un trap más emotivo más que tiene que ver con la depresión con la ansiedad Gremi y Chori desde la tercera región podría entrar en la categoría de este otro trap con su música que expresa emociones más íntimas es innegable que el sonido viene de por ejemplo de Atalanta entonces donde claro tiene un contexto y todo Pablo sí porque Pablo es trap es full trap Nación Tris y Marlon son me gustan me gusta ver todo lo que hacen de hecho lo mío es como más como o sea siento que sigo siendo igual de real que ellos porque canto como a través de las emociones Javiera Tapia autora de libros sobre música contemporánea chilena entre ellos Amigas de lo ajeno lo que me contaron y cantaron las músicas chilenas aporta a su vez con su visión sobre el trap femenino recalcando que hay una transversalidad en las historias que se cuentan en el trap que trasciende el género de sus autores no sé si se pueda decir los hombres cantan o hacen letras sobre A y las mujeres sobre B creo que eso se ha se ha difuminado igual creo que tiene más que ver con el carácter de cada proyecto por ejemplo tú me decías que el trap masculino más mainstream se centró en algún momento sobre drogas calle el maleanteo pero por ejemplo si revisas las primeras composiciones de la Zoe también había algo de eso los shows de ella también son 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 diferentes no podría decir que que todas las mujeres hacen letras sobre quizás una cosa más emocional o más íntima aunque sí existe entonces creo que depende de cada proyecto de cada carácter del proyecto que finalmente es de la personalidad de quien lo lleva sí creo que con el desarrollo del género se ha podido ver como una mayor variedad de temáticas tanto por hombres como por mujeres que también estamos hablando aquí como un asunto muy binario como hombres y mujeres como que también hay otras identidades que hacen trap hablan de sus experiencias desde desde las disidencias entonces claro yo creo que está más las letras el carácter de las letras o las temáticas están más sometidas a las propias identidades de esas personas de su entorno de sus intereses no podría decir que las mujeres cantan solo de algo los hombres de algo porque creo que en la diversidad de hombres y mujeres y otras personas disidentes del género con otras identidades cantan sobre sin duda locuna la la artista como que más me tiene pendiente de ella nueva que lleva muy poco tiempo y de hecho es muy joven se llama Acrila tiene ya varios singles tiene varios los pueden escuchar en plataformas hay uno particular que se llama Mona China que me parece increíble tuve la oportunidad de verla hace poco hace un par de semanas en vivo y me dejó como impactada la la manera que tiene de de tirar las rimas es bastante impresionante y es súper súper joven yo creo que ella es la que la que más recomiendo sin duda en este momento Acaba acá este capítulo dedicado al trap y a la creatividad de los y las increíbles artistas musicales que lo componen agradecemos la participación de Gremlin Shory Matías Hermosilla Javier Atapia así como Ignacio Molina y su libro La historia del trap en Chile y el libro Trap filosofía millennial para la crisis en España de Ernesto Castro para realizar para realizar este episodio se consultaron los medios digitales Posta Trap Today Chart CL La Groupie y el podcast Microtráfico las canciones escuchadas en este episodio son Depresivo pero cool y Sayonara de Gremlin Shory Esto fue Ojo en Tinta Libros para salvar al mundo Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio de Chile Convocatoria 2022 Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify en YouTube y en www.ojoentinta.com Sigue a Ojo en Tinta en Facebook Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo